Flor y Canto presenta A sus discípulos El discípulo no es más que el maestro Ni el criado más que su señor Le basta al discípulo Ser como su maestro Y al criado ser como su señor Si al señor de la casa Lo han llamado Satanás ¿Qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres No hay nada oculto Que no llegue a descubrirse No hay nada secreto Que no llegue a saberse Lo que les digo de noche Repítanlo en pleno día Y lo que les digo al oído Pregónenlo desde las azoteas No tengan miedo a los que matan el cuerpo Pero no pueden matar el alma Teman más bien a quien puede arrojar Al lugar de castigo El alma y el cuerpo ¿No es verdad que se venden dos pajarillos Por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos Cae por tierra si no lo permite el padre En cuanto a ustedes Hasta los cabellos de su cabeza Están contados Por lo tanto No tengan miedo Porque ustedes valen mucho más Que todos los pájaros del mundo A quien me reconoce delante de los hombres Yo también lo reconoceré Ante mi padre que está en los cielos Pero al que me niegue delante de los hombres Yo también lo negaré ante mi padre Que está en los cielos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues queridos hermanos En continuidad con lo que ayer mencionábamos En torno al Evangelio Hoy el Señor nos repite Nos refuerza El de que seamos valientes El de que reconozcamos que Él está con nosotros Y a mí me gusta mucho La manera en la que Él nos motiva Porque nos está diciendo Que nuestra fortaleza Está precisamente en su amor En la presencia de Él En nuestros corazones En la seguridad que podemos tener De que Dios nos ama Fíjense que hay muchas expresiones Hoy hay dos muy bellas Cuando nos dice Que nosotros valemos mucho más Que cualquier pajarillo O que el conjunto de pajarillos Y podemos decir que el conjunto de animales El conjunto de plantas E incluso el universo entero Porque cada uno de nosotros Somos un pensamiento del amor de Dios Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha creado Únicos e irrepetibles Y para que vivamos hasta la eternidad Y nos ha creado a su imagen y semejanza Y por eso hasta los cabellos De nuestra cabeza están contados Podemos recordar aquella otra expresión ¿Puede acaso una madre que amamanta Olvidarse de su hijo? Pues aunque ella lo hiciera Mi amor por ti jamás se separará Nuestra seguridad está en el Señor Y entonces tenemos que ser valientes Pero ayer veíamos El que yo crea en el Señor No significa que ya tengo resuelto todo Que incluso porque busco al Señor Habrá personas que me puedan atacar O que cuando hay problemas y dificultades En lugar de caer en la tristeza O en la depresión Yo me pueda mantenerme firme Porque estoy convencido Que Dios me ama De esa manera Entonces sí Efectivamente el Señor lo prometió Yo estaré con ustedes Hasta el fin de los tiempos Y el Señor siempre está contigo Siempre está con nosotros Pero qué importante es De que nosotros También lo busquemos Viene a mi mente La idea de alguien Que puede ir en un tren En donde las cortinas están bajadas Y entonces por lo mismo Dice bueno Todo está oscuro dentro del tren Va viajando Va avanzando Pero va viajando en medio de una oscuridad Quizás de repente Enciende por ahí Ve un interruptor Y enciende una lucecita Y dice Ah no pues sí No todo está tan oscuro Pero qué tal Cuando abre la ventana Y entonces entra la luz del sol Y puede ver todo el paisaje Todo lo que hay a su alrededor Eso es lo que nosotros Tenemos que hacer Ayudados por la fe Abrir nuestro corazón Todo a Dios Y poder contemplar el paisaje Insisto El Señor ayer lo decía No significa que no vamos a tener problemas Y dificultades Pero nos lo está asegurando Él estará siempre con nosotros Y de esa manera Entonces Nosotros podemos mantenernos Con una alegría Con un optimismo cristiano Que no solamente Nos da alegría a nosotros Sino como que son ríos Agua viva Que nos permite compartir la fe También con aquellos Que nos rodean Por cierto Recuerda Pocas veces Hago esta invitación Pero hoy Movido por el texto Comparte estos videos Invita a tus familiares Y a tus amigos A que también se inscriban Tú haz lo posible Para que cada vez que entras Le pones la campanita O nos envías un like Esto nos ayuda Para poder seguir difundiendo La palabra del Señor Y así Todos participamos En la difusión del Evangelio Gracias Everardo Cárdenas J. Osvaldo Gracias por las muestras De cariño Que manifiestas Hacia mi persona Hacia Leonel Al equipo que trabajamos En estas ediciones Gracias Alicia Álvarez Lulu Horta Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todo poderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén